Tú decías que era una copa desanimada, Barak, ahí tienes, ahí tienes a 10 franceses abrazándose afuera del estadio, desbordando, preocupando a la seguridad de la copa del mundo. Hay mucho más también en cada uno de los países locales que en la propia sede del mundial. Y afuera que adentro, porque los asientos vacíos, ¿no? ¡Vacíos! Ya estamos, por cierto, ya tenemos a Rodrigo Fáez encargado del misterio de los asientos vacíos en la Copa del Mundo. Es hora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa. Ya no voy a decir de qué día, ya no voy a decir de qué día, porque Barak me regaña y tiene razón. Bueno, se siente ya el peso, llegamos a la segunda semana de Copa del Mundo. Día 15. Físicamente ya lo resientes, es decir, físicamente yo te veo un poco más madreadón, te voy a decir la verdad. Te veo los ojos más pesadones, la cara más cansada. Por eso, trato cada día de alejar más la toma, mira. Bien, haces bien, haces bien. Ahí. A ver, ándale. No, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Mejor hemos cansado, ¿no? Te desnudas, te desnudas, te desnudas, te exhibes. Exactamente, muy bien. Esperemos que no esté desnudo Hércules Gómez. Hércules Gómez, ¿vienes desnudo? ¿Más de qué? ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Lo que estaba vuelto ahora nunca sin ti. Hermanos. Es tu culpa, es tu culpa, exactamente. Mi querido Play, mi querido Mau, ¿cómo están? Los extraño. Estamos bien, justo decíamos que ya estamos un poco traqueteadones. Físicamente, ¿cómo estás? Del cero al cien. Menos tres. Aquí, anímicamente. Aquí, anímicamente. Y anímicamente, ¿cómo estás? Mucho mejor, como de cero al cien, un setenta y siete. Lo que pasa es que ustedes saben, en estas coberturas, si es bien, va a exprimir la piedrita ahí. Hasta las siete de la mañana le estamos dando. Eso sí. Mentadas de madre a Tata Martino en su llegada a México. Las vamos a tener, por supuesto. Las mentadas de madre a Gerardo Martino en su llegada a territorio mexicano. Pero, ustedes expertos que decían, no, Francia. No, no, el campeón del mundo no anda bien. No, 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 no. Yo me alejo de Francia. Anda mal. Problemas internos. Francia ha goleado. Bueno, no ha goleado. Sí, sí goleó. Ganó cómodamente a Polonia tres a uno. Hércules, la etiqueta del favorito número uno para ganar el mundial. ¿Ya le pertenece a Francia o todavía no? Todavía no. Lo que vimos contra esta versión tan triste de Polonia fue una exhibición de Kylian Mbappé digna de cualquier museo del mundo. La verdad fue un pedazo de arte lo que hizo... El UF. No, pues del UF. Más fácil. Sí, sí. Exacto. Kylian Mbappé es un videojuego. O sea, no se puede comparar lo que hemos visto de Kylian Mbappé con otro jugador en este torneo. Tal vez tienen que regresar a Pelé y lo que hizo él en los torneos que ganó para tener una panorama, una imagen de lo que es Kylian Mbappé hoy en día. Así que se convierte el segundo jugador más joven en anotar tres juegos, en tres juegos donde han anotado un gol o más. ¿Saben quién es el primero, por cierto? Luis Hernández. No, Edson. Edson. No, en serio. Ah, no, Eusebio. No, nuestro Mario Kempe. Edson. Nuestro Mario Kempe. Ah, Mario Kempe. Es el primero. Pero para que vean en dónde está, qué órbita está. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Thomas Müller tenía un par de meses más también. Bueno. Puede ser. ¿En dónde está tu grado de favoritismo sobre Francia, Braque? No, a ver. Podemos decir, por un lado, que Francia no le ha ganado a nadie. Y estaremos en lo cierto. Lo mismo podemos decir de Argentina y de Países Bajos y de Inglaterra y de los que se metan mañana. Hasta cuartos de final es muy difícil establecer es que tal selección le ha ganado a una gran potencia. Están las potencias donde tienen que estar. Se quedó en el camino a Alemania, nada más. Pero sí, Francia, me parece a mí, iremos venir. Yo lo venía diciendo, si tienes memoria, desde el día cero, ¿no? A ver si estas ausencias no le vienen bien, entre comillas, a Francia porque la van a rejuvenecer anímicamente y futbolísticamente está por verse. Y se ha visto que sí, que es una Francia más dinámica. Pero vamos a ver a la hora buena. Y la hora buena ya llega contra la tierra. Estaban jugadores también contra Túnez. Por eso se ven más frescos, más dinámicos. Correcto. Pero vamos a ver contra Inglaterra, ¿no? ¿Quién quiere el balón? Va a ser muy interesante eso. Yo lo que veo con Francia es que yo estoy de acuerdo con Baraj que las lesiones le cayeron bien. La ausencia de Pogba le cayó bien porque Pogba, con todo lo bien que fue el Mundial, Pogba jugó un gran Mundial, pero es un futbolista bipolar. Como puede salir en modo crack, como él mismo te puede echar a perder un partido. Ese no es el caso de Kanté. Kanté es sólido todo el tiempo. Y en el Mundial fue extremadamente sólido porque contó con un gran Pogba a su lado. Pero la ausencia que todos pensábamos que iba a terminar por reventar a Francia era la de Benzema. Y el desengaño es este. El desengaño es este. Nadie va a decir que prefiere tener a Giroud que a Benzema en su equipo. Nadie. Yo sí. Si se lo preguntan a Deschamps para esta selección, Deschamps prefiere tener a Giroud que a Benzema. Exacto. Dime que no, Hércules. Y a Griezmann y Mbappé también. Exacto, lo de Griezmann que es... No, pero no, espérate, espérate. Está bien, pero si un jugador, un 9 como Oliver Giroud puede exprimirle más a un jugador como Mbappé o como Griezmann, es mejor equipo. Karim Benzema no estaba en el último Mundial. ¿Y qué pasó con Francia? De menos a más y mucho más. Exhibición de equipo. Cambió el fútbol. Ese equipo francés ha cambiado el fútbol. ¿Cómo juegan todos los equipos dinámicos hoy en día? ¿Cómo es que Francia? Pide el productor que expliques por qué, Barak. No entendió la explicación. ¿Por qué esta Francia prefiere tener a Giroud que a Benzema? Por los movimientos de Giroud, porque Giroud es menos egoísta, porque Giroud libera espacios como lo hace Benzema. Es decir, Giroud no es un jugador tan distinto a Benzema. Es un jugador muy bueno, pero no tiene la excelencia de Benzema. Solamente tiene más goles con la selección de Francia. Bueno, ¿por qué? Porque Benzema no jugó cuatro años con la selección de Francia. No, y esto creo que es indiscutible. No, de acuerdo, al contrario. Estamos ensalzando aquí a Giroud. El tema es que nadie, es decir, aunque ahorita esté de moda, nadie lo puede poner a la altura de Benzema. Ahora, ¿por qué es mejor para esta selección francesa? Más allá que no hay mejor halago para Giroud que decirle que es un jugador similar a Benzema. Es lo mejor que puedes decir de Giroud. Pero aparte, Griezmann y Mbappé se sienten mejor con Giroud. ¿Por qué? Porque no se pisan. Lo vimos en la Euro. Entre Benzema y Mbappé no hubo comunicación. Llámalo que los dos quieren ser figuras o llámalo simplemente que no tienen el tiempo jugando juntos, que sí tienen Giroud y Mbappé. Mbappé creció con Giroud. Entonces, eso es una gran diferencia. Y durante muchos años, durante muchos años, Benzema, al principio no le quedó de otra, pero después creo que se resignó a ser el segundo de Cristiano Ronaldo y funcionar como el segundo de Cristiano Ronaldo. Benzema está fastidiado de eso. No lo quiere ser más en el Real Madrid. Y no iba a regresar a la selección francesa para ser el segundo de Mbappé. Él quería que fuera la selección de Benzema. Pero enfrente ya estaba la campeona del mundo, que a partir de ese momento se iba a convertir en la selección de Mbappé. Nueve goles para Mbappé en Copas del Mundo. Ya presentaba Hércules los récords que está comenzando a superar. Ahora, viene también muy fuerte la ola de qué es más impactante, qué haría mejor historia a Hércules. ¿Mbappé ganando dos de dos mundiales a los 23 años? ¿O por fin Messi redondear lo único que le falta para eliminar el argumento de que probablemente no sea el mejor jugador en la historia ganar su primera Copa del Mundo? ¿Cuál es mejor historia? Lo de Messi, porque no creo que va a pasar. Por eso creo que sería mejor historia, porque sería realmente algo de fantasía. Lo de Kylian Mbappé, sí creo que puede pasar. Póngase en lo que es la cabeza. A sus 30 años de edad, puede jugar su cuarto mundial. O sea, 20-30, puede tener 30 años y estar jugando su cuarto mundial. Y ya lleva nueve goles con un equipo que es seriamente candidato. El equipo de Messi, este equipo de Messi no es el mismo equipo de Messi de Argentina que vimos en la Copa América. Es equipo intenso, que peleaba, que a mil por hora. Un dato, ¿ok? Dos equipos, su historia. El equipo que más corrió en fase de grupos, ¿quién cree que fue? ¿Ustedes quién cree que fue el equipo que más corrió en fase de grupos? ¿Japón? No, fue la selección de Estados Unidos. El equipo que menos corrió en fase de grupos, ¿quién cree que fue? ¿Ustedes quién cree? México. Argentina. No. Fue Argentina. Y por eso vemos la cancha, un Messi que camina. Y otro, y sus compañeros que están parados a ver qué hace Messi. Pero, 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 pero contra Australia, contra Australia se vio diferente, ¿eh? No, se vio peor. Se vio peor, Mau. Si Australia te puede complicar la vida en los últimos 20 minutos, ¿qué crees que va a ser un? Sí, porque Argentina no es un equipazo. ¿Qué crees que va a ser de repente? Entonces, ¿qué sería mejor historia? No sé, Barak, ¿para ti cuál sería mejor historia? Son buenísimas las dos. Y imagínate que además se entrelacen esas dos probables historias en una final. Sería increíble. Se puede dar, claro. Sería la mega historia. Solamente superada, que todavía es mucho más difícil, pero ahí están en las llaves. Lástima que, que Portugal y Argentina no se encuentran en el camino. Sería maravilloso verlo en octavos, en cuartos. Pensar que los dos van a sobrevivir hasta la final sería ilusorio, pero, pero esa sería la historia de historias, ¿no? Exactamente. Esa sería la historia de uno a uno. Nadie está hablando de ese haciano. Estamos hablando de Argentina. Bueno, estoy abrazado. Estamos soñando, Erk. Estamos soñando, Erk. Déjame escribir su propia historia. Él está, él está en su derecho de platicar su propia historia, si quiere. Para mí. A ver, lo de Mbappé, espérame. Lo de Mbappé sería un poco como un remake de la historia de Pelé, ¿no? Sí. Tan joven ganando dos copas del mundo. Y a ver qué sigue después. Pero lo de Messi sería Rocky, ¿no? Y que Rocky V sea la mejor de todas sería maravilloso. Sí, el problema es que hoy sí da la sensación, no da la sensación, es evidente que Mbappé tiene mucho más en qué apoyarse para llegar a ganar otro mundial. O sea, tiene mucho más equipo Francia del que tiene Argentina. El tema para mí con Argentina es esto. Y lo estaba platicando con Barak el otro día y lo sigo creyendo, a pesar de que la exhibición contra Australia no es para presumirle en ningún lado para Argentina. Pero Argentina no sería el primer equipo en la historia de los mundiales, que no encanta en ningún partido, lo resuelve ganando por un gol y a veces me da trompicones y le termina yendo muy bien. No ser el primero, ni probablemente va a ser el último. Entonces, yo sigo todavía manteniendo la esperanza de que vamos a poder ver un desenlace favorable para Messi. A lo mejor llegando a la final, qué sé yo. Pero siento que todavía Argentina tiene mucho por escribir. En el factor, Hércules, porque sé que hoy tienes todavía muchas actividades por el día de hoy, no nos engañas, no te puedes ir a beber, no se puede beber, no te vas a ir a la discoteca, no hay discotecas. Pero en el entorno en Qatar, en Doha, hoy sientes que el mundo del fútbol quiere más ver a Messi campeón del mundo o ver a Mbappé ya encumbrado, ya encumbrado, como el mejor jugador del momento. No, sin duda, sin duda, Messi, mil veces Messi. Aquí en Qatar, yo no he conocido a alguien de Qatar, conozco mucha gente, o he conocido mucha gente que son residentes hoy en día en Qatar. Vamos a los lugares equivocados. No, es que de los tres millones que viven aquí, son trescientos mil, creo que son actuales Qatarís. Los demás son de la India, Pakistán, y esta gente está dividida entre playeras de Brasil y lo que viene siendo una playera de Messi. Es increíble el apoyo que tiene Messi aquí en Qatar. Creo que de lo que yo he visto en Qatar, es mucho más Messi. Para ti, Barak, ¿cuál sería entonces, más allá de ganar o no ganar un mundial, si termina por ganarlo Francia con Mbappé? ¿Es el momento de la entrega oficial de la estafeta de Ronaldo y Messi y Mbappé como el nuevo gran jugador del mundo? Sí, 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 habría que ver, evidentemente, el contexto, pero cómo va, sí. Es decir, en octavos de final ya lleva cinco goles. No necesitaba tampoco una segunda Copa del Mundo hipotética como para que le den esa estafeta que ya todo el mundo desde hace cuatro años asumíamos que iba a ser cuestión de tiempo. El tema es que lo está haciendo demasiado largo Cristiano Ronaldo y Messi. Y que ahí está Holland y que ahí hay afortunadamente otros futbolistas en otras posiciones que son muy buenos. Musiala, Pedri, pero no. Es decir, más allá de la estafeta que le corresponde a él y que en algún momento creíamos que era Neymar, pero a Neymar nunca le tocó. Es como decir, Holland-Hu, Musiala-Hu, Pedri-Hu. Se pondría en otro nivel respecto a los otros chicos Foden-Hu, que son buenísimos. Bueno, como saben, Argentina va a enfrentar a la selección nacional de los Países Bajos. Vamos a hablar un poco más adelante del triunfo de Inglaterra que va a enfrentar a Francia y ya tendremos varios días para platicar de lo que puede ser ese partido. Vamos a estar teniendo también el fútbol, fútbol y más fútbol con Alex, que va a sacar la pizarra para explicarnos cuáles van a ser las claves de esos partidos. Antes de irnos a la pausa rápida, Ger, ¿cómo anda el ánimo de mi US Men's National Team y de la gente después de la eliminación? Dolorosa, triste, pero tal vez esperada, tal vez esperada en octavos de final. Yo creo que esperada, yo creo que por la gente que ha conocido o conoce a este equipo, esperó algo así. Sería una sorpresa si de repente le iban a ganar a un equipo como Países Bajos, a un director técnico como Van Hal. Eso sería la sorpresa. Yo creo que tranquilos, pero con muchas dudas del futuro, porque todo el mundo habla de 2026 y nadie se está dando cuenta que es en tres años y medio. O sea, esto llega de la nada. Pues tú, tú quieres correr a Berhalter. No, no, no. Tú eres el primero que quiere correr a Berhalter. Y ningunea a Roberto Martínez, además. Además, ninguneaste a Roberto Martínez. No, no, no. Descaradamente, cínico. Roberto Martínez es el piojo Herrera de Europa. Córtale, córtale. Ya, córtale. No, ya, vete, vete. Estás muy cansado. Estás muy cansado, güey. No, estás muy cansado. Vete a dormir. Gracias. Proténgelo, Mau. Esperamos. Es que dice que son muy viejos. Sí, no, no, no. Te esperamos mañanita. Una disculpa a Roberto Martínez de entrada, si tuvo que haber escuchado. Y a todos ustedes. Las mentadas de madre que se llevó el Tata Martínez a su llegada al aeropuerto. ¿Para qué lo regresan, hombre? Subirlo directo a Argentina. ¿Qué necesidad de exhibirlo así? Qué gachos. Fair play o no fair play. La afición la ha tomado directo con el Tata Martínez. Son imágenes de su llegada. La de su cuerpo técnico al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Es ese o es el Aifa, Pepón? ¿Tu aeropuerto favorito? No, sí, es el otro. Es el aeropuerto de la Ciudad de México. Nos hemos accedido con el Tata Martínez. ¿Para qué? Esto ya rebasa el fair play. Mira, Scoponi tirando un manotazo por ahí. Se puso muy caliente la cosa. Sí, esto no es agradable. No fair play. Está claro que uno, hay momentos en los que es fácil aquí sentado y decir, no, y condenar. Y la verdad es que es un señor que hace su trabajo, que lo puede hacer mal, bien, regular, que le pagan muy bien por ello. Pues no quiere decir que esté incluido el ser insultado. Si él hubiera perdido a propósito, pues probablemente se hubiera ganado los insultos. No fue así y no es agradable verlo. Por otro lado, quién, obviamente desde la cobardía de hacerlo ante una pantalla, no se la ha mentado a Tata Martino. Pero porque sabemos que él no nos está oyendo. Si pensábamos que no está oyendo, yo creo que le deberíamos más respeto y por eso simplemente si lo va a espasar. Yo sé que es difícil desaprovechar la oportunidad de una mentadita de madre que tampoco hace daño a nadie. Tampoco lo quiero sasanizar, pero no me gusta. Son imágenes feas. Bueno, hay una frase popular, o sea, un vaso con agua y una mentada de madre no se le niega a nadie. O sea, tú compartes esta filosofía de que una mentada de madre y un vaso con agua no se le niega a nadie. No, no, no me gustó. No me gustó por el día. No, no, pero... No, a ver. Tampoco hay que abrirnos locos. Yo también... Pues tampoco usted le puede dar un trato especial, porque si tiene que regresar a México, y esto se sabe, porque después empiezan la gente a preguntar a qué hora llega el Tata. Y por la gente me refiero a los medios, ¿eh? Y la gente ve que hay medios de comunicación esperando. ¿Y quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? El Tata, el Tata Martín. Al momento, muchos de los compañeros tienen que ir a cubrir las fuentes del aeropuerto, que es la más difícil de todas para cualquier medio de comunicación. Yo, sinceramente, espero que el tema ya quede en el olvido. Ni Tata quiere saber nada de México y México tampoco quiere saber nada del Tata Martín. Punto y aparte, ya otra cosa. No hay tiempo que perder, ¿eh? Tampoco hay tanto tiempo que perder para nombrar al próximo entrenador de la selección mexicana de fútbol. Inglaterra. Inglaterra va a enfrentar a Francia en cuartos de final porque derrotó a Senegal. Teníamos en el ambiente la ligera sospecha de que Senegal podía llegar a dar una sorpresa. Y casi la da en los primeros, entre el minuto 15 y 30 del primer tiempo. Pifo, que hace una tajada espectacular. Sí. Pero después lo supera con facilidad Inglaterra. Que lo que hizo mejor para superar el partido así fue ¿qué? Para. Se repite mucho lo que ayer analizamos del Países Bajos contra Estados Unidos, ¿no? Cambia Pulisic por día en esa jugada de Pickford. Cambia Pickford por el portero neerlandés. Y luego la capacidad que tiene al contragolpe Inglaterra por la que tuvo Países Bajos. Ayer con Depay y hoy con las, primero fue la de Bellingham, ¿no? Un gran pas, una muy buena jugada. Después la de Saka, la de Kane para ponerle el listón. Y sobre todo un hombre que no nos puede sorprender que es Phil Foden. ¿No? Este es el desatascador. No fue un gran partido de Inglaterra. Pero la pelota estuvo un par de veces en los pies de Phil Foden. Supo exactamente a dónde ponerla, con qué tensión, hacia qué dirección, entre qué rivales. Y después entre Kane y Saka, resolvieron. ¿Quién fue mejor jugador para Inglaterra hoy? ¿Bellingham o Phil Foden? Muy difícil. Escoge entre papá y mamá, ¿no? Y además distintos. Uno por dentro, otro por la banda. Yo me quedo con Foden. Pero Bellingham muy bueno también. O sea, en mí vas a encontrar al porrista número uno de Phil Foden. Jamás iré en contra de Phil Foden. Pero yo, a ver, no es que me sorprenda Jude Bellingham. Todos lo hemos visto a nivel de clubes. Y sabemos de lo que es que pasa. Al revés. Veo tanto a Jude Bellingham que ahora quiero darle la palmarita a Paul. Pero siento que el ida y vuelta, el famoso, una frase de entrenador de fútbol antiguo, el fuelle, el fuelle. Box to box estas frases mamilitas que muchos ni entienden de qué se refiere. Pero el fuelle. El fuelle es una palabra futbolera fantástica. ¿Cómo no la usamos más en transmisiones? Nunca utilizaríamos fuelle en otro contexto que no fuera futbolero. Jamás hablaríamos de fuelle. Escucho fuelle y pienso Tomás Boy. Tomás Boy, que en paz es gran calidad. Cristóbal Ortega, un gran fuelle de Cristóbal Ortega. Pero Jude Bellingham tiene un gran fuelle. El Baraket. El Baraket. Muy bien, salvo lo de Estados Unidos que me dejó llevar ahí el hype. Muy bien, ¿no? Tú, con Senegal. Tres, tres de cuatro. Mañana juegan Japón, Croacia, Brasil contra Corea del Sur. Baraket gana Croacia y Brasil. A ver, ¿cómo va el mío? Cuatro de cuatro, cuatro. Vamos perfectos. No, no. Puntaje perfecto. Ah, pero mañana con Japón caes. ¿Seguro? No. ¿Seguro? No. ¿Cuántas posibilidades le das a Japón? No, yo veo el partido en penales. Lo veo en penales y veo a Japón como ese héroe trágico, ¿no? Cayendo en penales y de manera injusta, pero lo veo perdiendo en penales. Sí, yo lo veo en penales también. Estaba leyendo algunas estadísticas del rendimiento de Japón. Japón es el segundo equipo con menos posesión en toda la Copa del Mundo. El peor equipo en posesión fue Costa Rica. ¿Hasta Qatar tuvo más? Qatar tuvo más posesión que Japón. Pero lo cual no quiere decir que eso se saliera del script de lo que quería Japón. Le ganó España y le ganó Alemania. Y luego perió con Costa Rica. Y además hay que ver los rivales que tuvo Japón. Es decir, cuando enfrentas a Alemania y España, que son los dos únicos equipos proactivos de esta Copa del Mundo, aunque tú no seas tan defensivo, pues quien enfrentase, o sea, es normal que sean Costa Rica y Japón. Te quiero decir, porque enfrentaron a los dos equipos que realmente quieren la pelota en este Mundial. Ahí está, donde se puede donar. D.org, diagonal, donar. Únanse a la lucha. Seguimos promoviendo y amplificando el mensaje de la fundación de Jimmy D. El 100% de las donaciones van destinadas a la investigación para luchar contra el cárcel. Mañana regresamos dentro de 23 horas y media. Ahora o no. ¡Gracias!